¡Suscríbete al canal! 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 Una loca, no es cosa que la justicia se va a quitar Si, estás llorando en el corazón por tu falso amor Grata, mala rata Con la marito viene ahí, ahí más ahí, no estoy triste El humo de este pasito viene a ser llenar Que te ves una diosa Flores hermosas que algún día te marchitarás Si, no estoy triste Y ahora sí Te mando, te conseguirem matar ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor, vete de mí. Las palmas de todo bien más bien arriba, porque este es el show de Damax, Damax. Las palmas de todo bien más bien arriba, porque este es el show de Damax, Damax. Tenemos un empate, ¿eh? Tenemos un empate. ¿A dónde vamos a dejar la remera esta noche? ¿Quién se va a llevar la remera de Damax, Damax? Y el que no levanta la mano, maneja el patrullo sin que no. Con las manos bien ahí, te miré, miré. Estaba tan bonita, tan sencilla. De la remera, de la remera, me hizo mal la mano, ¿dónde están? ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y yo perdí. ¡Lamax! Y estos celos me hacen daño, me enloquecé. Contigo tenía todo y yo perdí. Y lo perdí. Y lo perdí. Y lo perdí. Y lo perdí. Y los celos me hacen daño, me enloquecé. La policía cayó en la patrulla, solo con dos sortivas Vos sos un botón, nunca eres un policía No escucho como dice Y las palmas arriba, dale Te fuiste al baile, yo te dije que no basta Te fuiste a mi baile y te tengo gracia Últimamente ya tenés cara de jarra Ya no te importo, solo te importa la parra Ya te cierran a las 10 de la mañana La marea no humana, no se rima amada Para la guerra ya está en tiempo tonada La parte de esa marea es rechoconada Y dice, andate Te fuiste al baile y me vine y te tengo gracia Andate, cariño El otro día me vine y te tengo gracia Andate, borracha Te fuiste al baile y me vine y te tengo gracia Andate, cariño El otro día me vine y te tengo gracia La mano en el aire Aplausos por la mamá Que es en la fiesta del frío El otro día me vine y te tengo gracia Aplausos por la mamá Y te tengo gracia Y te tengo gracia Muchachos. Y así es. ¡No te lo vuelves brillar! ¡Pero si te pillo! ¡No te lo vuelves brillar! Viedma, Río Negro, Argentina, cantado con alma y vida, saltado y dice... ¡Muchachos! ¡No te lo vuelves brillar! 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 Chao, gracias. Fue. Llegamos al final. Hay que ir a dormir. Que es tarde. Se despertó la Bendy. Último tema. Los besos de mi boca no fueron suficientes para no te quedaras conmigo para siempre. Como el canzón de cariño para verte contento. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. ¡Mierda! ¡Aterra, perro, cumbia, que es gente de la Pio y la Nacho! ¡Mierda! 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 de mi boca no fue lo suficiente para que me quedaras conmigo para siempre me cansó el cariño para verte contento te amaba como loca y no te hice cuenta me resultaron falsas toquitas tus palabras tu mano me olvidía cuando me agradecía de que si me rogaste para que te quedaras me rompo la actitud cuando no vales nada te vas a llorar y vas a llorar y vas a llorar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde y las palmas arriba donde te hablaré me vas a extrañar porque no me conviertes en la página que se olvida y la deja de hacerte todas las cosas que ya dije que hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía una vez más pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía a quien no lo merecía que fue un error que fue un error que fue un error Los besos de mi voz No escucho nada, dale No me alcanzo el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te hice cuenta Me resultaron faltas No digas tus palabras Tu mano me lo hiciste Cuando me acariciabas De que si me rogarte Para que te quedaras Me rojo el arte y todo Cuando no vales nada Me vas a tragar Y vas a llorar Te vas a acuerdar De todas esas travesuras Pero será muy tarde Y las palmas arriba Una vez más Me vas a extrañar Te vas a tragar A quien no lo merecía La mano en el aire En la fiesta del río Viedma ¡Gracias! 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 La palma de todo lo hizo bien arriba Ahora nosotros tomamos el control Somos los dueños del cañón Estamos cansados de nuestra represión Y vamos a tocar en esta prisión Y canta la valencia Levanten bien las manos De esta prisión De esta prisión Y las manos bien arriba Y con las manos bien arriba Y no me importa A morir, abrime la celda que me quiero ir A mí no me importa A morir, abrime la celda que me quiero ir Sin lugar se le tiró Déjeme salir Sin lugar se le tiró Déjeme salir ¡Chao! ¡Vamos! Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra ¡A morir, abrime la celda! ¡A morir, abrime la celda! ¡A morir, abrime la celda! A ver, abrime la celda! ¡A morir, abrime la celda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo voy a decir que fue este lado, así quedamos empatados, dale. Gracias, Lauti. Bueno, ¿nos vamos? ¿Ya fue? ¿Vamos a hacer la foto? Dale, dale. Venga, intentete, venga, vamos a hacer la foto, venga. Y las palmas de todo. Venga, venga, regale. Vení, perrito. Mirá por la foto. La mano en el aire, tocando el cielo. ¡Vamos! Gracias, Pablo. Ahí. ¡Vamos! La mano tocando el cielo. El que no levanta la mano maneja el patrullero de Vierma. ¡Vierma! Muchas gracias, gente. Será que la próxima. Muchas gracias, chau. Chau, perrito. ¡Chau! Muchas gracias. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¿Podemos hacer una más, señor Intendente? ¿Podemos hacer una más? Jefe, ¿podemos hacer una más? Vamos a hacer el pogo más grande de la ciudad de Viedma. Y ustedes nos tienen que ayudar. Nosotros solo acá, cuatro, vamos a hacer cinco monos locos acá saltando arriba del escenario. Vamos a hacer el pogo más grande de la historia en la ciudad de Viedma. Espero que lo hayan pasado bien. Esto fue nada más gratis, tocando en vivo para ustedes. Chau, gracias. ¿Tanto quieren los tres teclados? Bueno, esperen a saltar. Falta todavía entonces. Para vos, Chantra, bigote. Tienes tres teclados al pedo y un negro que grita. La bata para el gato negro te cansaste de robar. Tienes tres teclados al pedo y un negro que grita. Tienes tres teclados al pedo y un negro que grita. Tu antecedente no te ayuda. Y te pones un cartel de chorros, es una rata, nada más. Y te pones un cartel de chorros, es una rata, nada más. Y te pones un cartel de chorros. Esa hora bien va, saltá, divertite que la vida es una, ¿vale? Música Saldando, ahora soy más grande y mi vieja en la medalla, porque siempre ando de gira por la noche Es que no saltas pato, hija de mierda, pata, que venga, que viejo era, que venga, que venga Es que no saltas un inglés, es que no saltas un inglés, es que no saltas un inglés, es que no saltas un inglés Que venga, que venga, que viejo de la dosa, que venga, que venga, que la vamos a matar La mano en el aire tocando el cielo, aplauso para la más gratis Chau, gracias Chau, gracias Chau 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 Chau